El titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuaifet-Chemur, declaró que México valora el esfuerzo de los científicos y artistas porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quiere garantizar el acceso universal a la cultura. En el marco de la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, Chuaifet-Chemur detalló que en esta ocasión se hace un reconocimiento a las 11 personalidades en los seis campos establecidos por la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quiere garantizar el acceso universal a la cultura. No aspiramos a una cultura mandarinesta. Cuando se habla de su democratización, no estamos empleando un cartagón demagógico, sino utilizando un término que refleja la estricta necesidad de multiplicar las oportunidades para su disfrute. La cultura es dominio público, campo para todos, sin exclusiones ni privilegios, porque no la hacen un solo grupo ni es propiedad exclusiva de nadie. Asimismo informó que el nombre de los 11 ganadores quedarán inscritos en los muros de la Secretaría de Educación Pública y se sumarán a los de Alfonso Reyes, Salvador Novo, Juan Rulfo, Carlos Pellicer, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz y Carlos Fuentes, entre otros destacados mexicanos. El funcionario finalizó que este premio nacional es el máximo que entrega el gobierno federal en reconocimiento a los campos científico, cultural y tecnológico. Por su parte, y en este mismo marco, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, detalló que para el año 2014 se destinarán más de 81.860 millones de pesos para el eje transversal de ciencia, tecnología e innovación. Con el respaldo de los legisladores, el presupuesto para el 2014, destinado al rumbo de cultura, será de más de 18.300 millones de pesos, es decir, 600 millones adicionales a los de este año. Igualmente, se ratificó el compromiso de Estado de incrementar la inversión destinada a ciencia y tecnología encaminada a alcanzar el objetivo que nos hemos trazado, destinar al menos el 1% del Producto Interno Bruto hacia el año 2018. Es así como en 2014 se destinarán más de 81.860 millones de pesos para el eje transversal ciencia, tecnología e innovación. Esto representa un incremento de 11.400 millones de pesos respecto de lo ejercido en el año 2013. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIC, ejercerá un presupuesto superior a los 31.000 millones de pesos, 19% más en términos reales en relación con este año. Con acciones como estas, México reconoce y valora en los hechos a sus creadores y científicos. Somos una nación consciente de que su mayor fortaleza y activo está en su gente y en sus talentos. Asimismo, comentó que el gobierno desde 1945 reconoce a las personas más sobresalientes por sus aportaciones artísticas y científicas. Galardón que consideró es una motivación para que los mexicanos sigan investigando y creando con una plena libertad. El presidente mexicano hizo hincapié en que es necesario lograr que existan mayores vasos comunicantes entre los creadores de ciencia y arte con los gobernadores, esto como una forma de generar vínculos para trabajar en conjunto sociedad y gobierno. En el gobierno de la república siempre encontrarán cuerpos abiertos y oídos atentos a sus propuestas y a sus planteamientos. Nuevamente, quiero felicitar a los grandes artistas, humanistas y científicos que hoy han recibido el premio nacional de ciencias y artes 2013. Gracias a sus aportaciones y creaciones, México es hoy un mejor país. La nación está orgullosa de todos ustedes. Muchísimas felicidades. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez informó para 724 a Arturo Ramírez Hernández.